hola mi gente linda preciosa aquí de bosque goloso miren gente hoy les vamos voy a prepararles para que aprendan pero super fácil fácil vamos a hacer unas hamburguesas mi gente bien aquí tengo yo como 500 gramos no llega un poquito menos de carne de vaca esta es de vaca también tengo aquí como 45 longoniza este si es de cerdo y ya viene un piquitito adobada mira vamos a mezclar la carne de vaca con y las longoniza con la carne y también le vamos a meter aquí bacon miren ya lo tengo bien triturado este bacon también para adentro estas hamburguesas quedan mi gente deliciosa para los chiquillos para cuando ustedes quieran vamos a poner un piquitito de sal no mucha porque ustedes saben que el bacon o la panceta suele ser salir suele traer sal miren yo le voy a poner también este sazonador sazonador total también un poquito esto ya ustedes saben que un poquito al gusto un poquito de pimienta pimienta molida de la negra y también le voy a poner un poquito de mostaza dulce un poquito así al gusto y todo esto lo vamos a revolver bueno chiquillos miren aquí en nuestro sartén le puesto un poquito de aceite miren aquí como ya tengo toda la masa formada ahora me voy a mojar las manos porque no va a ser más fácil para la hora de coger nuestra masa nuestra carne miren así ustedes saben que esto va un poco al gusto según como ustedes la quieran de gorda la hamburguesa vale así miren ustedes le van dando la forma redondita y ya las pasamos a nuestro sartén y las dejamos bien hechita por un lado y por el otro miren mi gente miren como las formé ustedes saben que las hamburguesas de casa entre más deformadas están más ricas mejor saben así que ustedes dan en el grueso que ustedes quieran aquí les gusta que estén gorditas y así lo que pasa es que ustedes tienen que saber también cuál es el punto que quieren la carne vale a mí me gusta bien hechita pero eso es al gusto del consumidor vamos a dejar que se dore bien por el otro lado y que se haga bien y ya le damos una vuelta bueno mi gente linda miren cómo va quedando buenísima es una receta que ustedes la tienen que hacer mi gente lo tienen que hacer porque esto a los chiquillos les encanta y saben la cantidad de dinero que nos ahorramos una pasada vamos a dejarla que siga dorando sabe que esto es al gusto el punto de la carne ustedes mismos se lo dan bueno mi gente miren vamos a montarla miren ya la tengo aquí ya cogí mi pan y ya le lo pasé un poquito por por el sartén para tostarlo miren aquí ahora le voy a poner una loncha de queso ustedes saben que soy ahora esto es al gusto miren hay una loncha de queso le voy a poner lechuga le voy a poner un poquito de cebolla la lechuga espera un momento que la voy a recoger un pisco más porque si no casi no se ve la carne lechuga miren un poquito de cebolla y una rodajita de tomate ahí le voy a poner mostaza al gusto mi gente ustedes saben que toda esta salsa va al gusto y también le voy a poner barbacoa también es un poquito al gusto a ver si la puedo abrir y barbacoa aquí se le puede poner quechua y todo eso pero como lleva el tomatito natural pues miren qué mejor que el tomatito natural la cerramos así mi gente espérense y yo me gusta ponerle un palito así porque el palito pues la mantienen un poquito miren chiquillo miren miren qué delicia miren esto está súper rico miren todo lo que tiene ahí así que háganla porque está deliciosa una hamburguesa hecha en casita como esto ni nada si no te has suscrito a mi canal suscríbete corre estás tardando aquí en bosque goloso un besito